Yo no necesito vacaciones. Esa es la introducción, Mau. Hola Isaac. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto. Hola, ¿cómo estás? Bien, yeme. Esa es Mau. Primero de todo, gracias por la oportunidad de ver con ustedes. Es un placer. Yo he escuchado muchas cosas de Tech de Monterrey. O sea, muchas. Cada persona, cuando yo digo que estoy en México, cada persona dice, tienes que ir a Tech de Monterrey. Tienes que ir a Tech de Monterrey. Así que estoy súper feliz por estar aquí. Gracias por la introducción y gracias por el tiempo. Yo vivo en Nueva York. Tengo una empresa de comunicaciones y marketing digital. Y nosotros trabajamos como con tres diferentes tipos de marcas. Número uno, marcas muy establecidas y influentes. Hola. ¿Cómo estás, Brian? Bien. Mucho gusto. Pasa, pasa. Estuvimos hablando de nuestras primeras citas con las mujeres de nuestros sueños. Entonces, te toca. Entonces, es por eso, llegaste tarde, así que tienes que contar todo. Pero, no, entonces, nosotros trabajamos con las marcas, algunas de las marcas más influyentes, Intel, Salesforce.com, Cisco Systems, KPMG, United Nations, European Union. Y lo que hacemos por ellos es asesoramos con sus estrategias de comunicaciones y marketing. Entonces, eso es como un poquito más obvio. En el número dos, trabajamos con startups y yo les asesoro en sus pitches y también en buscar inversionistas. Entonces, yo en el último, como yo empecé mi empresa hace seis años. Y en el último seis años, yo asesoré más o menos 100 empresas. Y nosotros hemos ganado 500 millones de dólares de inversiones. Así que, eso está en otra parte. Y número tres, nosotros trabajamos con marcas personales para impulsar su marca y para crear estrategias sobre cómo pueden usar las herramientas de las redes sociales para llevar más atención a su marca y tener más negocio. Mi marca es completamente bilingüe, ¿no? Porque yo amo la comunidad latina. Yo soy uno de los americanos más raros porque mis amigos siempre me dicen, pero Brian, tú tienes una empresa súper exitosa en los Estados Unidos. ¿Por qué estás pasando tanto tiempo, energía y dinero en América Latina cuando no es tu país, cuando no es tu idioma? No sé si se nota, pero no es mi primer idioma. Pero realmente es algo que amo. Yo estudié Derecho, yo tengo un Degree de Law, Law Degree de New York. Y durante esta época yo hice un proyecto en un orfanato en la República Dominicana. Y en la última noche había como 125 niños, viví y trabajé en un orfanato. Y en la última noche cada uno de los 125 niños que tuvieron las historias más feas del mundo me regalaran algo. Entonces, en este momento yo dije, yo tuve como 23 años. Eso fue hace como dos años, no, mentira. Entonces, más o menos. Entonces yo dije, mira, yo voy a dedicar mi vida entera a esta comunidad. Y en Nueva York yo escribí discursos por el alcalde, Mike Bloomberg. Entonces yo trabajé por Bloomberg por tres años. Y después yo vi, mira, lo que estoy haciendo por Bloomberg y la administración del alcalde, yo también puedo hacer por emprendedores. Entonces yo renuncié y empecé en mi propia empresa trabajando con el emprendedor. A ayudarles a contar historias y crear contenido acerca de sus historias. La convocatoria. Eso es yo. Yo escribo por Forbes Magazine, yo escribo por Entrepreneur Magazine, yo escribo por Uppington Post, yo hice un par de TED Talks, doy conferencias alrededor del mundo sobre marketing y storytelling y marca personal. ¿Por qué la convocatoria? Porque yo paso mucho tiempo en América Latina y yo veo que hay dos problemas muy grandes aquí. Hay mucha innovación, hay muchas ideas, hay mucho emprendimiento, hay mucho talento. Lo que falta es capital y conexiones internacionales. Eso es lo que con casi cada emprendedor con quien hablo me dicen lo mismo. Es que necesitamos más capital y necesitamos más conexiones internacionales. Lo que tengo es los dos. Yo tengo, bueno, yo tengo capital, pero tengo amigos que tienen mucho, mucho, mucho más capital que yo. Que tienen fondos de capital. Pero lo que tengo es conexiones internacionales, conexiones en los Estados Unidos en el nivel más alto del país. Entonces, porque trabajo, trabajo con ellos, sí. Y me encanta gente, o sea, paso mucho tiempo en networking y todo eso. Entonces, yo pensé, quiero hacer algo aquí en América Latina que realmente puede ayudar. No es yo hablando de cómo está pasando en los Estados Unidos, no, es como un impacto que realmente podemos tener. Entonces, yo empecé, ¿qué tal si hacemos una convocatoria donde yo abro una convocatoria? Y cada persona en cada industria, hasta una idea o hasta una empresa que ya está establecida, pueden inscribirse por $25 y con estos $25 puede tener acceso a mí cada semana, a un curso de videos que yo hice en cómo puedes crear una marca personal. Y, pero más importante, a la red que estamos creando. Y esta red consiste, 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 consiste de qué? De mis contactos, pero también de la red que estamos creando aquí en América Latina de emprendimiento. Yo voy a dar dos premios principales. Dos viajes a Silicon Valley, totalmente gratis. Una semana ya, donde van a conocer con mis contactos en Google, en Facebook, en Netflix, Airbnb, Uber. Y también van a conocer amigos míos que son inversionistas, que ya, de hecho, algunos de ellos son latinos. Así que están felices para conocer talento de América Latina. Y eso es uno. Y número dos, vamos a dar $5,000 para cada ganador. Y yo entiendo que en algunas cosas, en algunos casos, eso no es mucho, $5,000. Pero en algunos casos, sí, es bastante para impulsar. Así que esa es la idea. Y está abierto a industrias como moda, impacto social, tecnología, e-commerce, comida, medio ambiente, todas. Entonces, esa es la idea. Pero estoy seguro que hay preguntas. Así que yo voy a parar a hablar por un momentito. Y ustedes pueden preguntar lo que quieran. ¿Preguntas? Primero, bueno, una de las opiniones es que una plática o algo contigo la próxima semana, ¿no? Súper. Y eso puede ser interesante para convocar a tus alumnos. Vamos a invitar a los alumnos de ese semestre. Y creo que lo que nos puede decir, sobre todo, que hay más storytelling que son tan pertinentes para los chavos. Creo que podemos ahí presentar, por supuesto, el concurso, ¿no? Sí, pero valor más. O sea, una presentación de valor y después. Y después, sí. Y tenemos esta oportunidad para los chavos. Exacto. Me parece bien. Gracias. 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 Gracias.